Ahora estamos en la iglesia de San Pedro, el lugar Slipsy, que es ya ahora a las 4 de la tarde, ya está empezando la noche de cera. Esta iglesia es del año, empezaron a construir en el 1200, acá al fondo hay una entradita que dice 1894, o sea, se demoraron muchísimos años en construirla, y todas estas casitas, siempre digo yo que parecen dibujadas. Miren, esta casita blanca, va lo moderno del auto, con lo antiguo de esta casa, miren los pisos. Ahí está. Bueno, acá hay más casitas decoradas por Navidad, estamos 13 de Diciembre del año 2014, acá hay un poquito más de alegría, miren esta casita rosada, con un carro deportivo en la puerta, miren que linda esta de acá, con sus cortinitas, estas callecitas chiquititas. Un pueblo realmente raro, ¿no? Como todos los que se ven acá. Bueno, acá, un pingüinito, que tiene una cajita. Esperemos seguir viendo más lugares raros. Ok, confídense.